Está terminada de adentro, pero no de afuera, y ahí empiezan los problemas internos. Y ahí empezaron los problemas, filtraciones, etc. Y bueno, sentimos que en algún momento esto había que afrontarlo. Y se dejó a la vista esta de que está terminado lo bruto, de adentro terminado y de lado afuera, a la espera de su piel. La parroquia de San Benito Abad, aquí en el barrio de Palermo, límite entre Palermo y Belgrano, se empezó a diseñar en 1929. Primero, en esta Vuelta a Manzana había estado una abadía de monjes benedictinos. Y hay que tener en cuenta que a comienzos del siglo XX, esta Vuelta a Manzana, límite entre Palermo y Belgrano, por su ubicación alta, estaba en una zona realmente alejada. Y entonces, la abadía y esta majestuosa iglesia que empiezan a diseñar a fines de los años XX, se podía ver desde muchísima distancia. Incluso desde este lugar se podía ver el río. Claro que la construcción de esta iglesia, que todavía no termina, no iba a ser tan fácil. Después del 56, la comunidad retoma la construcción de la iglesia y la termina en la primera parte de los 60. ¿Y termina en lo que estamos viendo? Termina prácticamente lo que estamos viendo. Yo recuerdo que cuando se... Después del Concilio Vaticano II, la nueva liturgia de las semanas antes de la misa, el primer lugar que se aplica en la Argentina es aquí, todavía con piso de tierra, fines de los 50. ¿Eso es cuando cambian la misa del latín al castellano en el caso nuestro? Exactamente. ¿La primera fue acá, en Argentina? El primer lugar fue aquí. ¿Piso de tierra? Piso de tierra. ¿Qué estilo es esto? Un neorománico moderno. ¿Y quién la hizo, sabés? Sí, un arquitecto monje, se llama Euterio González, que instaló el proyecto y luego a lo largo de los tiempos se fueron sumando un montón de gente. Hasta inclusive estuvo Ferrari, León Ferrari padre, colaborando en lo que era el Frente Original. ¿Cá se casó Palito Ortega y alguien más? Sí, Martín Palermo. ¿Martín Palermo fue acá? Sí, sí. ¿Con televisión, con todo? Con todo. Con todo. ¿Se hacen conciertos acá también? Sí, aquí hay una movida cultural muy grande, encabezada por Roque Santilli, que es una persona que genera hechos de música clásica, cantos, coros y demás. Muy, muy, como una movida muy, muy profunda. Aquí se hacen las ordenaciones sacerdotales en los Obispados de Buenos Aires, todos los años. Se eligió este lugar por su amplitud, por su luminosidad. Esta iglesia maravillosa, tan imponente y tan bonita, se empezó a diseñar a fines de los años 20, pero no se empezó a construir en ese momento. La empiezan a construir recién en 1940, eran tiempos de guerra mundial. En 1941 se acaba el dinero, se suspende la construcción y nada de todo esto queda en pie. Desde fines de los años 50, comienzos de los años 60, con una gran inyección económica, se construye todo lo que estamos viendo. De adentro está terminada, pero aunque a muchos les cueste creerlo, esta iglesia, San Benito Abad, de afuera, no está terminada. ¿Cómo es eso de que no está terminado? No mucha gente sabe que esto no está terminado. Se construye de adentro para afuera, entonces uno tiene una estructura dormión, tiene unos ladrillos gruesos, duros, que conforman la piel interior y falta la piel exterior. Con lo cual lo que hay ahí se ve bien claramente, el ladrillo inicial y esperando que venga lo que vamos terminando, que es la segunda piel. ¿Qué problemas trae para la estructura que hayan pasado las décadas y esa piel exterior nunca haya sido colocada? Al no estar esa piel por delante y al no estar la impermeabilidad, toda la humedad que se genera en el exterior pasa al interior. Entonces, lamentablemente, el interior que está terminado, con piel a parís de historia, muy terminado con todo lo que se ha adornado y cornizas y demás, se va deteriorando. ¿Eso ya está listo? No. El frente tiene solamente la piel de ladrillos y no tiene las cornizas. Tiene algunos retablos de blanco, algunos bordes, como para ir dejándolo. ¿Esto no estaba? ¿Esto no estaba? ¿Y qué había? Esto estaba así. ¿Esto era? Así. Pará, ¿estaba cubierto con enredadera también? No, la enredada es solamente... ¿Pero ladrillo crudo? Así, así. ¿Y arriba de esto le agregás...? Arriba de esto agregamos una pared nueva. ¿Una nueva piel? Sí, una nueva piel. Dos etapas que ya hemos realizado con el esfuerzo de la comunidad. ¿Con donaciones particulares? Con donaciones, con eventos... ¿Y a las instituciones? ¿Colabora alguna? A nivel instituciones, todavía no. Nosotros esperábamos, esperábamos todavía, un apoyo del mecenazgo de la ciudad de Buenos Aires. Se hizo una importante presentación. Pero bueno, por razones formales y demás, quedó atascada. Que las empresas nos ayuden, que todo el barrio... Porque esto, digamos arquitectónicamente, también es un símbolo de Buenos Aires. Es un punto importante del barrio. La obra está en marcha.